Hola, qué tal, muy buenos días y bien que nos ha tratado el clima, ¿verdad? Después de este 14 de febrero cálido y muy, muy divertido para muchos, creo que regresa el mal tiempo, amenaza lluvia, pero esto sirve para que nuestros corazones sean más cálidos y que seamos más amorosos, más amistosos con todos los que nos rodean, no solamente el 14 de febrero, por favor, todos los días. Y aquí en Dejes TV continuamos con nuestro programa Ideas Directas y para nosotros es un honor hoy tener al ingeniero Joaquín Arturo Melgarejo García, director de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Ingeniero, bienvenido. Buenos días, buenos días. Pues hemos conversado mucho en esta mañana, realmente cada vez estoy más sorprendida de los retos que enfrenta la dirección de una escuela, sobre todo en estas circunstancias que para los maestros directores a veces les dificulta esta labor, pero que sin embargo sacan adelante y muy con mucho éxito. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Joaquín, ¿cuántos años tiene de director? De director cumplo dos años este junio, maestra. Dos años y de servicio. De servicio 33 años. 33 años en los cuales, bueno, ha tenido muchas vicisitudes y las ha superado, esto yo creo que lo vamos a platicar un poquito más en radio, que es la parte en donde se pueden explayar sobre estas cosas, pero que impacta, estos problemas personales impactan su labor educativa y los ha superado con mucho éxito. ¿Cómo atiende usted a su escuela? ¿Cómo trata usted de integrarse con una escuela en la que, bueno, no siempre es tan sencillo? Maestra, pues mi formación es como maestro de carrera, yo soy egresado de la normal superior en la especialidad de física y química y cuando yo llegué a la normal venía de un politécnico, venía de una carrera del poli, entonces mi mayor orgullo como maestro, antes de estudiar la normal era entrar a un grupo y darles tres, cuatro, cinco, seis temas en una sola clase a los muchachos y dejarlos viendo así visco y que no sabía ni qué y yo salía bien orgulloso de que los había, les había enseñado muchos temas, cuando llego a la normal me dice no ingeniero, usted tiene que dar cinco, seis, siete, veinte clases de un tema hasta que el niño entienda y entonces pasa al siguiente, fue un choque muy fuerte, pero lo asimilé y entonces ya como maestro, egresado de la normal, cuando me incorporo a mi trabajo, desde ese punto de vista ya fue diferente y para mí lo más importante en escuela son los niños y después, inmediatamente después son los maestros y entonces si a ambos los entiendo, tanto a los jóvenes porque siempre me ha gustado convivir con ellos, siempre me ha gustado interactuar, escucharlos, oírlos, aprende uno tanto de sus comentarios y después con mis compañeros maestros he pasado por todas las funciones, maestro 11 años, coordinador 8, subdirector 5 y ahora director, entonces sí sé de qué estamos hablando y eso es lo que me ha permitido, pues ir armando una escuela, una escuela como la que ahora tengo. ¿Cómo es la secundaria técnica 50? ¿Cómo es? Pues es una escuela que está en una colonia muy cerrada, no tiene más que una forma de entrar y salir y los niños de la colonia no iban a la escuela, la imagen de la escuela no era la positiva que necesitábamos, entonces cuando yo llegué a la escuela, mi primer ceremonia había más niños en el campo de fútbol que estaba cercano a la escuela que en mi patio y cuando pregunté por qué no entran, no traen credencial, no traen uniforme, no traen el corte, tiene citatorio, no, 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 le digo, saben que aquí lo invertimos, todos para adentro y ya que adentro vemos qué hacemos con ellos, entonces desde el primer día que yo estuve en el plantel, me fui a la esquina donde empieza la escuela y de ahí a meter a todos mis niños y que cree que eso nos dio muy buen resultado porque no dejé a nadie afuera y con los maestros fue el compromiso de yo los meto a la escuela pero tú no me lo sacas del salón, por supuesto, porque sí me lo sacaban del salón y muchos y no uno sino 10, 15 y por hora y por grupo y por 15 grupos, dije no espérenme, así no y ahora qué crees que están todos los niños adentro de la escuela y dentro de los salones y tomando clases y tomando clases y eso nos ha dado resultados muy positivos con los resultados que ha habido en la escuela en cuanto a aprendizaje, en cuanto a comipens, en cuanto a enlace y saben lo mejor que los papás están muy contentos porque saben que si su niño llega ya no es regresado y que si está dentro de la escuela hay la certeza que yo se lo doy hasta las 2 o a las 5 de la tarde porque es una escuela de tiempo completo. ¿Cuáles eran los problemas que hacían que los niños no les gustara entrar a la escuela o eran regresados por citatorios? Más bien eran situaciones ya este de economía porque todavía lo tienen, es gente de trabajo, su fuente de trabajo es muy flotante, tienen trabajo por temporadas, entonces llega el momento en que se le acaban los tenis y si ya no hay más que los negros que había para jugar, pues eso lleva. Claro. Entonces también tenemos que entender que tienes que ser flexible en ese aspecto. Sí, claro. Como decía una mamá y con toda razón, maestro es que no piensa con los tenis, no pero es la imagen, pero qué crees que logramos hacer que los niños fueran, porque entraban todos con los tenis que quería, pero empezamos a realizar torneos internos de la escuela y los niños que participaban eran los que eran regulares, no te pedía 10, pero sí regular y tus tenis blancos. Y entonces hacían el esfuerzo. Claro. Todos fueron de tenis blancos. Todos tuvieron un tenis blanco por ahí escondido y ya lo llevaron. Y entonces no traes tu uniforme, no participas. Y la credencial yo la reviso a la salida, no a la entrada. A la entrada es nada más su corte de pelo, su uniforme completo. Pero a la salida, como tengo que checar a los de tiempo completo, entonces van marcadas las credenciales, tu credencial no traes, espérame tantito, atiendo a los que sí traen y los de tiempo completo pasan a comedor y a sus actividades y al final salen los niños que no traen su credencial en orden. ¿Y qué crees? Puedes atentar contra todo, menos contra su tiempo. Es que es mi tiempo, maestro, es que yo ya salgo a las dos, no mi rey, espérame tantito y yo te tomo nota y te invito a que traigas ya tu credencial y que portes tu uniforme correcto y en todos los centros tengo cinco, diez, quince minutos y para ellos es así como la muerte. Claro, porque ya las esperan. Pero me funciona mejor que se los dejo afuera, porque la imagen de la escuela, cuando una escuela tiene niños afuera, se ve horrible. No, definitivamente. Y todos los papás, pues me apoyan mucho. Por supuesto. Y también encontré papás, ahora que formamos la sociedad de padres, formamos el comité de participación social, son todos los papás que participan ahí, son exalumnos de la escuela y quieren mucho a la escuela. Claro. Y añoraban esa escuela que ellos habían conocido, que era una escuela gigante, bonita, con muchas actividades, muy reconocida y ahora la quieren volver a ver y estamos luchando por ello y yo siento que vamos por buen camino. ¿Y cuál fue la respuesta de su grupo de maestros cuando de repente entran todos los chicos que han tenido algún problema, no? Así es. ¿Qué acciones toman como escuela para integrar a estos chicos y que realmente estudien? No había casi problemas con ellos, el problema era los muchachos que ya se habían hecho a la maña, de que sabían que no iba con los tenis, no me dejan entrar, no llevo el suéter y me regresan, porque sí, problemas fuertes de conducta no los teníamos. Sí los tenemos por ahí y sí tenemos por ahí gente que quiere abusar, que quiere pasarse listos, pero vieras el hecho de estar afuera de la escuela y saludar a los papás y a los niños y ya se acerca el papá con más confianza, maestro pasa esto, y el niño maestro es que en mi salón, y ya sigue en su camino y entonces tú vas tomando nota, entras y como le digo a mis compañeros reparto, a ver su directora, ayúdame, que es un compañero también de muchos años que trabajamos juntos y que llegar a encontrarlo ahí fue maravilloso, porque era como si hubiera estado ahí, ya me comentó él cómo estaba la situación y con la maestra de servicios, con el maestro de tecnología y al ratito voy y checo, a ver, ¿qué me averiguaste? ¿Qué hiciste? Y ya cuando al niño le da respuesta en un día o en menos, se sienten con la confianza suficiente para volver a confiar en ti, entonces con más confianza se acercan, ya no viene uno, llegan dos, tres y maestro queremos platicarle esto, es que estamos viendo esta situación con esta compañerita, vamos y lo atendemos y el hecho de hacerlo inmediato casi, hay una gran confianza con los niños y con los maestros también, con los maestros también, ¿qué te pide un maestro cuando está trabajando? Un inesperado, pues que le permitas retirarse o que se le atravesó cualquier cosa y ya llegó tarde, bueno maestro, adelante. Claro, claro. Pero los hay maestros que llegan y checan y aunque llegaron tarde se suben a su salón y siguen trabajando. Claro, claro. Entonces pues hay que ayudar, vas viendo la manera de apoyarlos. Y la otra es la situación de cuando tú le dices maestro vamos a modificar esto, ve tu forma de trabajo, yo observé porque subía y andaba en pisos y anduve mucho tiempo ahí porque yo todavía sigo pensando como maestro. Claro. No, no, o sea tengo mi función y estoy bien consciente de ella, pero también me gustó ser maestro y si yo te puedo ayudar y si te puedo orientar y darte una técnica de enseñanza o decirte, mire ese niño va a aprender mejor así y cuando lo comprueban que sí, entonces ya el maestro también se acerca y maestro platicamos. Entonces ponemos a platicar y ha sido una situación de intercambio con ellos muy muy agradable. Pues está construyendo una gran comunidad en la secundaria técnica. Estamos, está creciendo maestro, estamos conscientes de ello, ha estado llegando muchos niños, niños que se iban a otras escuelas hermanas o otras secundarias diurnas cercanas y vivían en la colonia, ahora para segundo y tercero han regresado al plantel. Qué bien. Y me dice una mamá, le digo y por qué se lo llevó, le digo y me lo traieron hasta tercero, dice por qué no llega antes, si hubiera llegado antes yo se lo traigo y es muy grato porque si te deja una satisfacción y no es otra, no inventé el hilo blanco, todo mundo al salón maestro nada más y ya no te, o sea si son detalles importantes, si en una ceremonia se ve muy bonito que todos tus niños tengan el uniforme y que estén ordenados, pero la verdad es que para mí es mejor ahorita que estén dentro de la escuela que anden afuera. Por supuesto, claro. Si ya están dentro ya los puedes ver y ya los vas canalizando y te vas acercando y si juegas con ellos y convives, porque jugamos con ellos, intervenimos en el juego también, en el deporte con ellos, hacemos, ellos son mucho de hacer pastorelas, de hacer obras de teatro, de hacer careoque, de hacer muchas cosas y les gusta que los veas, que los aprecies, pero son muy respetuosos porque presentan ellos sus obras en el patio y todos sentados alrededor y no hay disturbios, no hay molestias, no los están fastidiando, sino todos quieren participar y si ya encontraste que eso funciona, pues vamos a hacerlo. Sí, claro, claro porque se va reconociendo. Entonces ahorita te puedo decir que el comedor tenemos un, el tiempo es tiempo completo y también damos de comer en la escuela y entonces los maestros de la tarde fueron maestros que llegaron a cubrir el tiempo completo y los maestros de la mañana siempre han estado y estábamos cayendo, no los de la tarde, no los de la mañana, ahí es que en la tarde no hacen, ya saben, el de la tarde le echa pleito a la mañana, a la mañana al revés y este y entonces hubo compañeros que tuvieron necesidad de quedarse a cubrir horas en la tarde, me decía maestro este día déme lo económico o apóyeme de esta manera o déme una comisión, apóyeme no tengo un maestro en la tarde, quédate. Entonces me acuerdo una compañerita que se queda y entra a comedor y a los cinco minutos sale corriendo, maestro, maestro, hasta me espantó, digo qué pasó, dice ya viste sus caritas, las veo siempre, pero ya viste cómo sonríen, sí maestro y ya viste qué atentos son, se pasan las cosas, se acomodan la silla de la compañera, se saludan, están comiendo, están platicando y no lo haces tú con tus amigos, no cuando te sientas a la mesa, es compartir el pan y es así lo hacen ellos, digo ya viste y son los mismos niños de la mañana, no todos se quedan a comedor, se quedan unos 200 niños, de los 600 que hay en la mañana, entonces esos niños son sus mismos alumnos en la mañana y dicen pero velo cómo se transforma, ah que se transforma, digo porque qué crees, después de que comen reviven y tienen toda la energía y ahora hay que canalizarlas, dice pero son diferentes, son diferentes, son niños, al final son niños y tú les ves su expresión y una mamá decía maestro es que aquí está comiendo los nopales, o sea casi le gusta. Le gusta, invita a todos sus amigos a la mesa y va a ver que come nopales y come piedras y come lo que le ponga con tal de estar a la mesa con ellos y entonces ya no nos costó trabajo que la alimentación fuera balanceada, que no tuviera tanta sal, el agua no tuviera tanto azúcar, que comieran más verdura, lo que les ponga se lo comen, es el gusto de sentarse a la mesa y después si les das de 2 a 2.40 para comer y comen en 20 minutos, en 30 minutos y el resto pueden bajar al patio y convivir, sabrás que para ellos es fiesta diario, que comen con los amigos y juegan y ya después tenemos muchas actividades en el salón de clase, llevan matemáticas, español, inglés, artística, educación física, pero aparte abrimos otros talleres como es banda de guerra, ballet folclórico, taller de guitarra, manualidades y tics y entonces el niño decide si quiere hacer tareas, repasar o hacer una de las actividades y dan las 5 y no se quieren ir más, tocamos y ya ya jóvenes, no maestro otro ratito, no, 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 ya, por hoy suficiente, no y entonces ya se van, pero tú los ves que salen contentos, sonrientes y qué crees, que todos los niños que se quedan en la tarde, su promedio ha ido subiendo, este último bimestre llegó una mamá y me dijo maestro en mi vida mi niño había sacado 9 y 10 y se lleva 9 y 10 en sus materias, está fascinado maestro, muchas gracias, le digo no espérame, llame a mis compañeras, les digo maestra, les hablo, esto es labor de ustedes, esto es una actividad que ustedes están haciendo y son mucha gente jovencita, gente con pocos años, que nos logramos integrar, que les dimos el apoyo a los que teníamos la experiencia y que ellos han entendido cómo es y ha sido muy agradable la respuesta y los papás sobre todo, decían los papás es que no hacen nada, venga, venga el día que quiera, la hora que quiera, la se pasa y yo la subo a un salón y si usted entra y no estamos trabajando, toma a su niño y se lo lleva, pero si no usted se queda toda la tarde con nosotros y nos acompaña y se han ido, ay maestro es que él me dice, no, no se vale, no es lo que él me diga, sabe que lo que le dice es para que ya no lo mande, digo porque anda medio platoso, medio desorientado y aquí lo ponemos a trabajar, de otra manera diferente, no es la metodología de siempre, pero al final terminan haciéndolo, inventamos lo del carioque, que ya muchas escuelas lo han hecho, pero ellos querían el carioque, ok, yo les dije yo les pongo las canciones, desconocidas sobre todo, digo y ustedes, 15 niños van a calificar cuántas veces se equivoca su compañero y para poderlo calificar pues tiene que leer la canción y tiene que estar y está leyendo, cierto y entonces el niño ya la interpreta o la lee y también cuando se equivoca y ya sabe, los niños son jueces terribles, en todo lo calificaban y ahí tiene el otros 15 compañeros que lo están apoyando porque el otro equipo también tiene su intérprete y al final de la hora terminas leyendo dos canciones, todos participaron y leyeron y nadie se trabajó porque están leyendo. No, claro, porque además son actividades entretenidas, claro, por supuesto. Y siguen leyendo, siguen participando, entonces así como ese, pues hay muchas actividades que bajan los maestros, maestros y si hacemos, vente de una vez, a ver subyector, vente amigo, vamos a trabajar, lo organizamos y empezamos a charrandar las cosas y han salido cosas muy interesantes. Qué bonita comunidad, qué interesante experiencia sobre todo, porque en esta época en que los chicos están tan desmotivados, que están tan lejos de la escuela, bueno, sabemos que sí hay formas de acercarlos. Déjenme saludar, maestro, a las escuelas que están conectadas, tenemos a la técnica 7, la 30, la 50, 61, 117, 42, 56, 84, 64, 98, 39, 78, 22 y 6, muchas gracias por acompañarnos. La técnica 10, dice felicidades al maestro Melgarejo, ya que con nosotros desempeñó una buena labor como subdirector y ese valioso contacto directo con los alumnos. Gracias. Dice por aquí, el maestro Melgarejo es de las mejores autoridades porque siempre pone en primer lugar a los alumnos. Dice la 61, magnífica idea, esa de las cadenciales al final, nunca la había oído, pero me parece buenísima idea. La técnica 98, saludos, ingeniero Joaquín de la 22, ¿en qué escuela estudió usted? En qué escuela como alumno de secundaria, en una diurna. En una diurna y en su carrera. La carrera de la normal superior, una la hice en el poli, ingeniería bioquímica, pero digo que no la terminé y después hice la normal superior en física y química. Muy bien, la 30, la 22 y la 117. Felicidades maestro por los logros obtenidos. Gracias. La técnica 50, estamos orgullosos de nuestro director, lo están acompañando, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amables, gracias. ¿Cómo estimula a sus alumnos y al personal? Pues ya nos platicó todas estas maneras en que convive, en que de alguna manera no es obligar, no es forzar, sino que induce a los chicos y a los maestros. Pero también con los maestros, maestra, también con los maestros. Se puede decir que había un compañero que no avanzaba en sus clases y era ingeniero de carrera y yo le pregunté ¿por qué no das tu clase? Porque el primer bimestre diste tu clase sobre estos temas, el segundo fue repaso del primer bimestre y el tercero repaso del segundo, o sea, no has avanzado en tus temas. ¿Qué pasa? Y me dice, maestro, es que no sé cómo dar la clase. Dice, pero no sé, no, al contrario, ven, siéntate. Y entonces ya se sentó y le dije, mira, este tema yo lo daría así y este así. Y él fue tomando nota y sabes que fue lo mejor, que poco después se soltó y se siguió y adelante, pero cuando menos me pude ganar su confianza de que él expresara lo que no podía hacer. Y es que como maestros también tenemos muchas cosas ahí guardadas y no es fácil sacarlas. Aunque ahorita te puedo decir que todos los cursos, últimos cursos que he tomado y que siento que ya la idea cambió, ya no es el curso de que llegan y te dan el pajo de hojas y lee y pasa y lo escribes en un rotapolio y ya… no, no, no. Es intercambio de experiencias y ya la persona que dé el curso tiene esa experiencia, tiene esa capacidad y logra transmitirlo con los maestros que están tomando el curso. Entonces ya mis maestros llegan con muchas ganas, con muchas dudas y ya preguntar y a preguntarle al que quiera participar y entonces en las juntas colegiadas es muy grato escucharlos. Oiga, y es que yo aprendí esto, es que yo quiero dar el curso que tomé, quiero que los demás lo entiendan, ¿no? Y entonces tú estás viendo que ese intercambio de ideas pues nos hace crecer, ¿no? Claro, claro, así es siempre. En la técnica 22 nos dicen, qué bueno que sabe de las circunstancias que rodean la construcción de conocimientos en los alumnos y apoyar a los maestros dando sugerencias de estrategias que sólo las puede proporcionar las personas que saben. Pues claro, se nota el conocimiento, se nota sobre todo las ganas que tiene usted de hacer comunidad y de superar los problemas. Finalmente maestro, ¿hacia dónde va la secundaria técnica 50? ¿Hacia dónde vamos? Yo tengo que quitar ahí una barda que tengo atrás, que hay una secundaria diurna. Cuando yo llegué a la escuela le dije a mis maestros, esta escuela me decían que era de 18 grupos en la mañana, 18 en la tarde y ahorita nada más tenemos 15, vamos a hacerla crecer, pero bonito, que venga gente que esté convencida de que la escuela es bonita, vale la pena y los vamos a recibir y si todo sale bien este año llegamos a 17 grupos y ya llegaremos a los 18 y quito la barda de atrás y entonces me apropio de la otra escuela y abro una escuela de 30 y le doy más horas a mis maestros y yo creo que podemos llenar esa escuela con toda la población de ahí de la colonia, porque son muchísimos niños, queremos una escuela bonita, una escuela bien integrada, que los maestros estén convencidos de lo que están haciendo, ya son poquitos los que les falta integrarse. Yo en alguna escuela y en la 13 precisamente con el ingeniero… Ay se me fue el nombre, él me dijo, toda escuela es como un tren que inicia su marcha y ya que lo echas a andar, el que se quiera subir le va a costar trabajo, si no se sujeta bien, si no tiene bases para hacerlo se va a caer y se queda y si los demás van a ir subiendo y va a haber gente que nos va a alcanzar a mayor velocidad y nos va a enseñar a incrementar esto, entonces así debes de ser tu escuela, debes de echar a andar y entonces ahorita yo siento que mi escuela ya arrancó, ya vamos si quieres a 20 por hora, todavía se pueden subir todos los que quieran y todos son bienvenidos y pero queremos que esto vaya creciendo, se vaya incrementando. Hemos obtenido algunos premios, hemos obtenido algunos lugares, no en los concursos que organiza técnicas pero sí en las invitaciones que nos hacen y también te puedo decir que tengo, es la única escuela hasta ahorita y si no por ahí que me desmientan, que tengo dos grupos de niños, dos de USAER y los hipacúsicos de CAM. Muy bien. Y entonces ese grupo ha ido creciendo y esos niños los seguimos recibiendo y entonces cuando llega la mamá, pero mi niño es de USAER, no se preocupe, aquí tengo psicólogo y tengo a la jefa de USAER y tengo a la maestra y tengo a la otra maestra y si no con las maestras del grupo de CAM, que son muy participativas, que son unas personas muy preparadas porque aparte del lenguaje de señas, es prepararse con los temas que tienen que darle a los niños y desde la 13 con el ingeniero Teodoro González, que era el que se me había ido, él tenía muchas ideas y participaba de muchas maneras con nosotros y me decía, maestro usted arranquese a trabajar, yo fui con el coordinador, pero cuando estuve con él fui académico y tecnológico y me dijo, si usted va medio mal, yo voy a corregir y qué crees, que no hubo necesidad, al contrario él se sumaba, maestro dice, y los maestros ya salieron, sí, y si qué hace, pues estoy armando los exámenes de fase intermedia, dice pero se quedaron maestro, me quieren ayudar y terminaba él con nosotros y terminaba integrándose y todo y decía, maestro es que eso es muy grato, yo siempre he tenido ese privilegio maestra de poder rodearme de gente grata, de gente bonita y debido a una situación personal que pasé, yo ya llegué a la conclusión que existen dos personas para mí en este momento, los que me interesan, los que son positivos, los que valen la pena y los que no existen. Perfecto, ya la gente que quiera, que quiera pertenecer al otro grupo, pues nada más me dice y pasa al otro lado y qué crees, desaparecen, sí, así es. Y la otra gente, pues es la que vale la pena, escucharla, preocuparte por ella y si lo puedes, yo siento que si lo puedes transmitir, te lo regresan. Así es, así es. Y entonces ya cuando llega la persona y ya no llega, porque había muchos maestros o maestros compañeros que llegaban a reclamar, no, es que usted… a ver, espérate, tranquilo, siéntate, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? Y ya me dice, maestro es que… bueno, pues así dime, sabe qué, necesito retirarme, sabe qué, que mañana no vengo, sabe qué, que mañana necesito salir temprano. Y tú le digo, sí, déjame tu avance, ¿en qué vas? Y más si son de las materias matemáticas, física, química, biología, y yo subo a grupo. ¿Usted va a subir? Y yo subo. ¿En qué te quedaste? No en tal tema. Entonces subo a grupo y checo y empezamos a trabajar con los muchachos y seguimos trabajando y ya llega el maestro y dice, sí subió, pues te dije que iba a subir. Y entonces ya te da esa confianza y te dice, bueno, no, entonces nada más un día. Y ya no eran los tres. Y no importa, maestro, tú hazlo. Y entonces en base a eso, en la confianza, yo siempre he sido de las personas que dicen que el buen trato te abre más puertas que cualquier otra cosa. Pues qué interesante, nos dan ganas de seguir platicando. Vamos a seguir platicando en radio con el maestro Joaquín Arturo Melgarejo García y nuestro compañero Oseas Camarillo, que nos va a acompañar el día de hoy en Ideas Directas en radio. No se lo pierdan, toda la parte humana, la parte más sensible de los maestros directores en DeGest Radio. Y nosotros continuamos con Joey Armenta en 20 minutos, que ya está lista aquí para platicar con todos ustedes. No se despeguen aquí de DeGest TV, porque DeGest TV te va aprendiendo. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. No se despeguen aquí de DeGest TV. No se despeguen aquí de DeGest TV.